¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Como saben, en el video pasado les dije que... ¡Mi peso! ¿Lo cortan? ¿Tú me escondes ya? ¿Qué, güey? ¿Ya? ¿Ya empiezo? ¿No? Sí, ya empiezo. No, mami, saco. Primero hay que acomodar esto. ¿Se puede hacer más para atrás? A ver, ahora sí. ¿Ahí está? ¿Ya? Tío, si no pasa el martillo, güey. No, pues entonces sale más para allá, güey. Pues le tocas la chichí, güey. Dos. Oye, pa. Ahí, pa. ¡Ay, ya te le damos! Dos. Oye, pa. Se me cayó. ¿Cómo? Se me cayó. Ahí está. Tres, dos. Tres, dos. Pues su hijo le mintió, señor. Porque reprobó todas las materias. Y las calificaciones las dimos ayer. ¿La hicieron ayer? Sí. ¿No que me habías dicho? De nuevo. Ándale, así. Pero es que, profe, ¿yo qué cabrón? ¿Qué te va? No se puede. No se puede. ¿Aquí? ¿Cómo se ve? Su hijo le mintió, señor. ¿Reprobó todas las materias y las calificaciones las dimos ayer? No que las... Ah, va a vivir. Ay, perdón, güey. Ya, tres, dos. Su hijo le mintió, señor. Reprobó todas las materias y las calificaciones las dimos ayer. Nunca las calificaciones las ibas ayer. Tres, perdón. Tres, dos. Ese sujeto que dice que no toma... Dos. Ese sujeto que dice que no toma... Mentiroso número tres. El... Ya me va a llevar. El ya, güey. Dos. Güey, ¿cómo? O sea, ni tomé mucho con... ¿Qué era? Si necesitas requesón, dale. Yo te rimo el camarón, dale. Una gordita chicharrón, dame. Jóvenes, ¿qué están haciendo? Güey, le traigo mi vaso, güey. Muchas veces hemos visto... De nuevo. Muchas veces hemos escuchado... A pelea... A pelea... A peleas pare... Y aquí te mencionaremos unas cuantas. El... Sólo tengo ojos para ti, que es una de ellas. Que al ver... ¿Qué pedo a todo recuerda? ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? Nada. ¿Por qué? Bueno... Yo creo que es perfecto, güey. No, madre. Para tres. Amor, ya me voy a dormir. Yo no te contesto porque tengo muchísimo sueño, ¿vale? Ya sé, mañana hablamos. Te amo. Está bien, yo también ya me voy a dormir. También descansa. Mañana nos seguimos platicando. Te amo muchísimo. Está bien, mi amor. Es la tuya. 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 Amor, ya me voy a dormir. Ya no te contesto porque tengo muchísimo sueño, ¿vale? Este, mañana hablamos. Te amo. Es la tuya. Es la tuya. Es la tuya. Es la tuya. Amor, ya me voy a dormir. Ya no te contesto porque tengo muchísimo sueño, ¿vale? Este, mañana hablamos. Te amo. Ok, bebé. Descansa. También te amo demasiado. Y ya, güey. Güey, no me voy a dormir. Señor. ¿Qué pasó? Ya llegamos. Ya le traje a su hija. Dos. ¿Pero qué intenciones tienes con mi hija? Uy, mire, lo que... Uy, a usted le viene para él. Uy, no me lo estoy acordando de eso. Tres. 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 Dos. ¿Cuáles son tus intenciones hacia mi hija? ¿Qué? Sí, no. Sí, sí. Sí, me estaba bien. Perdóname. Mi error. Mi error. Ya voy, ya voy. ¿Qué, güey? Ya voy. Y la última mentira que no... Te la cargo al lader. No hemos cortado, eh. Bueno, chavos, esto fue todo por el video de hoy. Y les doy la palabra a mis compañeros. Antes que nada, agradecerle a toda esa gente que nos está viendo... Bueno chavos esto fue todo por el video de hoy y les suelo la palabra a mis compañeros. Tal vez seamos poquitos suscriptores, pero con su ayuda podemos ir creciendo y creciendo y creciendo. Bueno chavos, yo... Nos ayuden para que los suscriptores suban y suman y así podamos traer videos... ¡Toño, güey! Bueno chavos, yo tonto... Espero les guste para que así podamos subir los suscriptores y les encante el contenido que ustedes presenten. ¡Tengamos un nuevo contenido! Tal vez seamos poquitos suscriptores, pero con su ayuda podemos ir creciendo. Ya saben que sí les gustó, de todos modos se rió. Y nos está viendo, les aseguro que... Y así tengamos mejor contenido que traer videos.